Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada del triunfo. Recibe un cordial y fraterno saludo a la distancia quien te habla es el profesor Mario G. Rodríguez a cargo del curso de historia para cuarto año secundaria. Bueno, espero que te encuentres perfectamente bien y salud en unión de tus padres, seres queridos y familiares, además de estar cumpliendo con las medidas de bioseguridad tan importantes para salvaguardar nuestra salud y la de tus familiares y por ende vamos a recordarlas como todos los días. Es muy importante entender la gravedad de la situación que estamos viviendo. Estamos en una situación de extrema peligrosidad producto del COVID-19, una pandemia a nivel mundial que solamente podremos ganarle al virus asumiendo responsablemente nuestras actitudes. Que se resume en qué? El aislamiento y el deshazamiento social. El aislamiento es significa quédate en casa, no salgas de manera innecesaria a la calle. Recuerda que en la calle está el virus y no lo puedes ver definitivamente. Es muy, pero muy peligroso. Por ende, recuerda que tienes que cuidarte mucho. El otro punto es el distanciamiento social. Si sales a la calle, hazlo de manera preventiva utilizando doble mascarilla, caña 95, tu protector facial y el alcohol en spray o en gel. Y mantén la distancia necesaria entre una o más personas de dos metros como mínimo. Recuerda que en casa te esperan tus seres queridos, tus familiares y si tú no te cuidas, el virus lo puedes importar a tu casa y definitivamente contagiarlos. Y sabemos que es muy letal para todos. Entonces, es importante cumplir con esas medidas de estudiar. Cuídate mucho y cuide tu familia. Bien, en esta oportunidad vamos a nuestro segundo tema de historia en el cual vamos a conocer de una u otra manera algunos conocimientos importantes que van a poder permitir complementar la ciencia y la historia que hemos iniciado la semana pasada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las ciencias y disciplinas que ayudan a la historia a una mejor investigación. Son esas ciencias que permiten tener un estudio específico, determinado, especializado para poder contribuir en la ciencia general de la historia. Recuerda que la historia es una ciencia que tiene un conjunto de elementos, técnicas y métodos que son muy útiles para poder reconstruir el pasado. Entonces, se sirve justamente esas ciencias auxiliares o disciplinas que van a ayudarle a tener un conocimiento más profundo. Entender también el día de hoy en esta en este tema que vamos a ver es con relación a todo el desarrollo de la historia del Perú. Recordar que el mundo en sí va a tener diferentes momentos, diferentes periodos, momentos que van a permanecer en el tiempo con hechos y acontecimientos que determinan algunos hechos significativos importantes para la historia. Entonces, el Perú no es la excepción. El Perú justamente tiene tiempos y momentos, los cuales llamamos periodificación. Y vamos a estudiarlo de manera ordenada para que ustedes puedan entenderlo. En este momento voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan conocer un poco más y facilitar lo que les voy a explicar. Tenemos dos grupos de ciencias. Las ciencias básicamente que se llaman cooperativas y las ciencias auxiliares. ¿Qué diferencia tienen unas entre otras? La diferencia se encuentra en que unas son independientes de la historia y las otras son dependientes de la historia. ¿Cómo así? Son independientes porque ellas tienen su propio sustento, autonomía y valor científico. Ellas investigan de manera independiente los hechos, los acontecimientos, los elementos y emiten su propio juicio. Sin embargo, las disciplinas auxiliares dependen de la historia, dependen que la historia se pronuncie para que ellos puedan contribuir. Es importante destacar que las que están observando son algunas de las ciencias, porque hay muchas más ciencias, de las cuales vamos a seleccionar algunas para poder explicárselas y ustedes tengan un conocimiento un poco más explícito sobre lo que estamos hablando. Bien, cuando hablamos de arqueología nos referimos a esa ciencia que se va a encargar de estudiar los restos materiales de sociedades pasadas antiguas. Todos los elementos encontrados por los investigadores o por alguna persona X y va a ser estudiada por un arqueólogo, por un investigador, va a determinar un tiempo. Entonces la arqueología justamente permite eso, identificar la agronología, el tiempo, o la función que tuvo ese elemento del hecho histórico. La antropología es una ciencia sumamente importante porque permite el estudio del origen, la evolución y desarrollo del hombre. Entendamos que científicamente el hombre o los seres humanos somos el resultado de un proceso de humanización. Según la ciencia venimos de los chimpancés y que hemos tenido un proceso evolutivo hasta la actualidad, por lo cual somos homo sapiens sapiens, personas con sabiduría e inteligencia que nos permiten de otra manera crear, evolucionar e inventar nuevos conocimientos y nuevas cosas. Tenemos la paleontología como si es importante encargada de estudiar los restos fósiles, que son elementos de naturaleza que por digamos factores externos ambientales han quedado petrificados en el tiempo y en el exterior y cuando han sido descubiertos han transmitido un tipo de información sumamente importante. Por ejemplo, tenemos los fósiles de los dinosaurios, tenemos restos vegetales fosilizados. El petróleo es uno de esos elementos, un ejemplo, es un resto fósil, digamos, un resto natural fosilizado de hace millones, millones de años atrás. Luego tenemos la geografía, la geografía como ciencia descriptiva de la tierra, del planeta, porque deviene dos terminologías viejas, geo y grafos, descripción de la tierra, ciencia que estudia la descripción de la tierra, ¿no? Recordemos que la tierra es un planeta muy complejo que tiene varios componentes, elementos, bióticos, abióticos, algunos componentes importantes como la atmósfera, hidrófela, la litófera, la corteza terrestre. Luego tenemos la sociología como ciencia que permite el estudio de las sociedades humanas. Recordemos que las primeras sociedades humanas fueron primitivas. Recordemos que esas sociedades básicamente se iniciaron cazando, recolectando y que a lo largo del tiempo han evolucionado, creando sus propios estados, gobiernos, imperios, hasta la actualidad. Lo que somos, sociedades urbanas o rurales o altamente tecnológicas. La economía como una ciencia importante que permite la administración de los recursos naturales a través del aprovechamiento de las actividades humanas para la satisfacción de sus necesidades. Todo ser humano tenemos necesidades primordiales, secundarias o terciarias. La economía nos permite eso, el aprovechamiento de esos recursos a través de nuestras actividades económicas. Tenemos luego la geología, una ciencia que va más allá que la geografía, porque permite un estudio más profundo con respecto a lo que es la estructura externa e interna de la Tierra. Recordemos que todo lo externo lo podemos visualizar, la orografía, el relieve. Sin embargo, debajo de nuestros pies encontramos diferentes componentes como las capas tectónicas, tenemos el núcleo, el magma, todos los elementos que de otra manera generan algún tipo de reacción sobre la Tierra. Eso lo estudia la geología. La etnografía relacionada a bases. Recordemos que nuestro país no es una excepción. Nosotros somos el producto de un mestizaje y este mestizaje tiene un origen. Es decir, netamente indios pasamos a ser una mezcla entre europeos, chinos, africanos y lo que somos hoy en día. Entonces, básicamente la etnografía nos permite conocer ese estudio de las razas, las costumbres y las tradiciones. La lingüística, hablaremos básicamente de las diferentes lenguas que existen sobre, bueno, en el territorio peruano, ¿no? Lenguas nativas que aún se practican. Piura es uno de esas regiones todavía se habla quechua. En la selva se habla quechua, es un quechua fusionado con lengua también amazónica. Existe la lengua agora, chipiba y otros más. La matemática es importante para el orden cronológico, cálculos matemáticos, establecer tiempos y de una u otra manera facilita el trabajo del investigador. Y el folclore que es básicamente la cultura, la cultura de cada nación. Nuestro país es pluricultural y el folclore nos permite justamente conocer las riquezas de nuestro país. En el ámbito de las bienes auxiliares, vamos a tomar algunas para poder aprovechar el tiempo y pasar al siguiente tema. Tenemos por ejemplo, la cronología. Cronología es crono, es tiempo, logo, estudio, estudio de los hechos o el ordenamiento de los hechos del pasado de manera ordenada. Pero la cronología va a tener una dimisión, cronología absoluta y cronología relativa. ¿Qué es eso, profesor? La cronología absoluta se refiere a establecer fechas aproximadas o más cercanas. Porque no hay fechas exactas, por si acaso, sacamos eso a la cabeza. No hay fechas exactas. Las, la, la cronología relativa son las que son fechas, digamos así, más lejanas. Y se utilizan dos métodos científicos importantes para la cronología absoluta, entonces tenemos el carbono catorce. Y para la cronología relativa, utilizamos la estratigrafía, con método estratigráfico. Tenemos luego la diplomática, el estudio de diplomas, documentos antiguos, importante, la numismática, estudio de monedas, billetes antiguos, la heráldica, estudio de emblemas, escudos, blasones, la paleografía, el estudio de escrituras antiguas, la filateria, que es el estudio de todo lo relacionado a estampillas, sobre postales, a todo lo que en algún momento fue importante en las sociedades pasadas. Hoy en día utilizamos correos electrónicos que son mucho más rápidos, más fáciles, tecnologicamente hablando, pero antiguamente se utilizaba el servicio postal, terrestre, marítimo, y era muy, pero muy rudimentario con relación a la actualidad. Y así podríamos mencionarnos que era todo un proceso de alguna carta, se colocaban unas estampillas, entonces todo ese documento, toda esa parte de este proceso, es lo que va a ser estudiado justamente por la filateria. Bien, para aprovechar el tiempo, vamos a dejar las otras como una pequeña actividad, posiblemente, y vamos a pasar a esto, lo que se llama periodificación. ¿Qué es la periodificación? La periodificación es básicamente el establecimiento de tiempos, momentos en el tiempo, de manera ordenada. Entonces, la periodificación se encarga de ordenarlos y estudiarlos. Por ende, esta ordenación nos permite conocer, por ejemplo, nuestro país, o conocer la historia mundial. La edad antiguo, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. En nuestro país se establecieron otros tiempos, como por ejemplo, tenemos una periodificación tradicional, que se va a vivir en épocas, como normalmente se conoce. Bueno, son las épocas, la época pre-inca. Nosotros decimos pre-inca porque es pre, es antes de los incas. Desde la era primitiva, ¿ok? La aparición de los primeros pobladores en el Perú, que eran nómadas, cazadores, se convirtieron en sedentarios, hasta el establecimiento de las primeras sociedades organizadas, Chaví, Moche, etcétera. Todos los pueblos pre-incas que existieron. Pasamos luego al periodo más importante de apogeo cultural, que fue la cultura inca. Esta cultura inca llegó a desarrollarse notablemente ocupando gran parte de América del Sur, pero penosamente para el siglo 15, 1492, está la época del descubrimiento. Se descubre América y fue un mal para todos los indígenas nativos de América, porque viene la conquista en el siglo 16. En el año 1532 fuimos conquistados por los trechos y la conquista, Pizarro, Armado y Luque. Esta conquista duró aproximadamente 10 años, porque en 1542, por una ansiedad de la corona española de Carlos V, establece el virreinato peruano, que va a ser una institución de carácter política que va a ser imagen y semejanza al rey de España. Y el Perú tuvo 40 virreyes. Y acaba este periodo del virreinato el 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Yacucho, cuando pierde la batalla el último virrey del Perú, don José de la Sierra. Ahora, ese periodo va a enmarcar también la emancipación, porque va a ser paralelo. La emancipación es un proceso de levantamiento, de insurrecciones, que va a estar asociado al pensamiento ilustrado de Europa, que ya comienza a influir sobre América y genera, de una otra manera, tendencias liberales para obtener su independencia, que conlleva justamente el final de ella con la independencia en 1824. Posteriormente a ello, aparece la república. La república, que va a ser el periodo donde vamos a tener autoridades gubernamentales, digamos así, los primeros presidentes, que se van a proyectar hasta la actualidad. En el cual vivimos un tiempo de malos recuerdos, porque la gran mayoría de los últimos expresidentes siempre ha primado la corrupción. Pues eso es lo que nos enseña la historia. Vamos a ver la periodificación de tipo andina, digamos así, el hombre andino, donde se contempla ese gran momento de la aparición del hombre, porque se cree que apareció en el área andina, en el Perú, y de ahí migró hacia la costa y se desarrolló por todo el territorio peruano. Hay varias teorías definitivamente. Tenemos, vamos a contemplar, dividir en eras, primitiva, civilizada. La era primitiva y la era civilizada. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar. En la era primitiva básicamente vas a denotar dos épocas, o dos periodos enmarcadas en una época, que es el lítico y el arcaico. Nómada, sedentario, recolector, cazador, horticultor, agricultor, pescador. Básicamente él. Personajes principales tenemos varios. Láurico, chapaca y casa, huaca prieta. Podemos, con todos, podemos mencionar muchos, pero en su momento lo vamos a explicar. Este periodo básicamente es recolección, caza, horticultura, agricultura, pesca. Básicamente. Y se van a establecer las primeras aldeas. Pasamos al otro, a la otra época, la época antigua, que empieza con el formativo de las altas civilizaciones de sus sociedades. Y se proyecta, se proyecta básicamente hacia el tercer horizonte cultural. Lo que podríamos decir, hasta el periodo de Inca. Hasta el periodo de Inca. Ahí encontramos el surgimiento de nuevos estados, estados teocráticos. Tenemos Chaví, Moche, Lambayeque, Chimú, Huari, Pernosaymaras. Diferentes, diferentes culturas que albergaron en el pasado, en el Perú. Tenemos el surgimiento del tercer horizonte cultural, horizonte tardío, el más importante, el periodo de Incaico, que alcanzó una gran expansión territorial y dominio, pero que penosamente está asociado a lo que es el descubrimiento de América. En el cual, para mil ciento veintidós, como marca ahí, lamentablemente van a llegar a lo que es la zona de Norteamérica, la parte de los mayas y aztecas, y posiblemente van a llegar a Perú en mil treinta y dos. Esta conquista, esta conquista va a ser realmente el punto de declive de nuestra cultura. El punto de sometimiento de nuestra economía cultural. Y esto, de una otra manera, va a cambiar todo el contexto histórico de nuestro país, porque vamos a estar sometidos a casi trescientos años de vida española, hasta encontrar lo que es la independencia. Esta independencia, como ven acá, es la que va a surgir por movimientos indígenas, posteriormente por criollos, porque se ha evidenciado que los criollos, que fueron los españoles nacidos en América, son los que van a luchar, luchar fuertemente por defender su reconocimiento en la patria, que los vieron a ser que fue América. Entonces, va a haber influencia intelectual ilustrada, que viene de Europa, y eso va a propulsar una fuerza de choque importante, que va a terminar básicamente con la obtención de la independencia. Sin embargo, eso va a generar posteriormente que esos jefes militares que participaron en la independencia van a querer tener protagonismo en el periodo de la República Peruana. Por eso que se gesta lo que es tres militarismos posteriores. El militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo. Y esos tercer militarismo van a ser momentos de atraso económico, político y social para el Perú. Pero que posteriormente van a ir cambiando o reformando sus ideas hasta llegar a lo que somos hoy en día, una república. Esta república que se sigue construyendo con altos y bajos, pero ha servido para conocer básicamente todo lo que hemos atravesado de manera escalonada de sus inicios hasta la actualidad. Bien estimado estudiante, espero que te haya servido, que haya podido contribuir con un poquito de información. Ya lo reforzaremos más en clase. Lo único que te deseo es que te cuides mucho, cuide de tu familia y siempre estudie. Estudia y siempre estar preparado para cualquier situación académica. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho y cuida de tus familiares. Protégete y mantén siempre las medidas de ellos en vida recientes. Un abrazo.